Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando todas las medidas necesarias para protegernos de la pandemia. Recuerda que la mejor prevención es quedándote en casa. Les saluda el profesor Felipe Ricardo Galo Sevilla. El día de hoy estaremos estudiando en el área curricular de ciencias sociales del séptimo grado. Abordaremos el contenido impacto de la pandemia en la economía local. Expectativa de logro. Analizar el impacto de la pandemia COVID-19 en la economía local. Antes de iniciar con el contenido de este día, vamos a hacernos una interrogante. ¿Qué consecuencias económicas ha producido la pandemia en el mercado local? La economía hondureña ha sido afectada por esta pandemia en los sectores primarios, secundarios y terciarios. Pequeñas y grandes empresas, el que se dedica a vender para sostener a su familia al día a día, la pulpería, el mercadito, son afectados directa e indirectamente. También ha ocasionado despidos, menor flujo de remesas de los compatriotas que activan en gran parte la economía de Honduras. Para hablar del impacto económico de la pandemia, vamos a estudiar un poco cómo se originó y dónde. Origen de la pandemia. En los últimos meses, la nación hondureña ha sufrido los efectos sociales y económicos provocados por el coronavirus COVID-19, una pandemia que comenzó en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y que aún no se cuenta con un tratamiento médico efectivo que combata los diferentes síntomas presentados por los portadores del virus y así erradicarlo, por lo que mantiene aterrorizado al mundo en general. Impacto en la economía. En Honduras es notorio debilitando ampliamente en pocos meses sectores vitales en la actividad económica, en el sector agrícola. Este sector productivo en nuestro país está siendo afectado ya que el confinamiento ha provocado grandes pérdidas. Sector laboral. El desempleo es un tema de suma preocupación ya que miles de hondureños a raíz de la pandemia quedaron sin empleo, generando más pobreza en la sociedad hondureña. Evidenciando la capacidad limitada que posee el sistema de salud de la nación, también corresponde a la respuesta inmediata que ofrece el Estado a toda la sociedad hondureña. El impacto económico que ha generado esta pandemia en el alto nivel de despidos, la economía del país se ha visto severamente afectada a través del proceso de incertidumbre que atraviesa la micro, pequeña y mediana empresa. El sector laboral ha sido uno de los más afectados por el COVID-19 en la economía hondureña. Debido a la paralización laboral, producto del encierro establecido como norma de prevención y salud por el Estado. Es alarmante para el desarrollo nacional, si te tienes en cuenta que éstas aportan un 40% del Producto Interno Bruto y generan más del 60% de los empleos en Honduras. Es por eso que el Estado debe de apoyar a la micro y pequeña empresa para poder establecer un equilibrio económico futuro del país. Otro de los sectores que ha sido afectado por esta pandemia es el sector agrícola. El sector agrícola hondureño ha sido impactado de forma considerable por el COVID-19, tanto en nivel de exportaciones como en el abastecimiento nacional. Para abril de 2020, los productores del sector agrícola nacional reportan pérdidas de un 70%. El motivo es claro, no pueden distribuir efectivamente sus productos debido al cese de labores de gran número de restaurantes por el confinamiento preventivo. Remesas. El ingreso de remesas a Honduras para el mes de marzo de 2020 ha sufrido una desaceleración de 10.3% en relación al mes de marzo de 2019, en el que creció un 5.1%. Honduras aún no sufría los efectos de la crisis con la intensidad que lo hace actualmente, por lo que se espera que la disminución de remesas sea aún mayor de continuar la situación actual. El desplome de los salarios y empleos de los trabajadores migrantes, quienes son los más vulnerables ante la pérdida de trabajo causados por la crisis económica que sufren los países resultado de la pandemia. Consecuencias en la economía producto de la epidemia Reducción del consumo de las familias debido a la reducción de los salarios Disminución de bienes finales e intermedios y escasez de las materias primas necesarias en la producción Menor demanda mundial, lo que se traduce en la disminución de las exportaciones Estas son algunas consecuencias que nos ha dejado la pandemia COVID-19 Distanciamiento social y la economía Generó una paralización casi total del aparato productivo de la economía hondureña, en particular la producción industrial, prestación de servicios personales y profesionales y en el comercio A continuación, observamos una pequeña gráfica que nos muestra las actividades que registraron mayor descenso en los primeros cuatro meses fueron Hoteles y restaurantes, generando un descenso de un 30.8% Construcción privada, un 24.3% Transporte y almacenamiento, un 15.3% Industria manufacturera, un 15% Comercio, un 9.3% Y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, un 2.4% Estos fueron a una escala de reducción de producciones a nivel nacional Conclusión El impacto económico en Honduras es evidente en el transcurso de unos pocos meses, soportando la pandemia y el confinamiento derivado de esta. Ante esto es necesario que los entes responsables apliquen una serie de políticas económicas que ayuden a contrarrestar estos efectos. Políticas que ayuden a combatir problemas como los resistidos por los microempresarios, facilitando el flujo de efectivo y canales de crédito que les permita resurgir y posicionar sus negocios. Para reforzar los contenidos de este día, vamos a trabajar en casa. En su cuaderno, trabaje de forma clara y ordenada. En aproximadamente una página, realice un análisis sobre el impacto económico que ha provocado el COVID-19 en tu comunidad. Todos somos responsables de proteger a los que corren mayor riesgo. Recuerda, te queremos estudiar en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!